Bienvenidos a Canal 7 Televalencia, bienvenidos a Vis a Vis, que ya saben que es un programa en el que entrevistamos en 30 minutos a personajes de interés y de actualidad. Y hoy tenemos con nosotros a un escritor, y además de ello, amigo, al que le agradecemos su presencia, Ricardo Belveser, gracias por estar con nosotros. Me ha encantado. Y bueno, usted es un escritor prolífico, aunque escribe más poesía que novela. No, más ensayo, porque el ensayo son estudios que hago para mis clases de la universidad, y los he ido reuniendo en libros, o, por ejemplo, la tesina, o estudios sobre la tesis, etc. Por tanto, tengo mayor número de ensayos, principalmente sobre literatura, principalmente, también en materia periodística. Luego tengo la obra mayoritaria por la que, digamos, estoy dentro del mundo de la literatura más aceptado, es en poesía. Y ahora se ha lanzado usted, no es la primera novela que escribe, pero sí que parece ser que va a ser la que más éxito va a generar. Sí, es que es lo que pasa, sucede que yo escribí tres novelas. La primera novela me la publica Mario Musnik, pero se crea un pequeño problema con Mario, porque no tuvo buenas relaciones con la otra editorial con la que estaba asociado. El caso es que se quedó congelada esa novela, que es el exilio secreto de Dionisio Llopis, que está, por cierto, llevo cuatro ediciones en portugués y cuatro ediciones en francés. Bueno, pues esa queda de repente paralizada y se va a los almacenes en castellano. Y como tenía también Mario Musnik, otras dos novelas, el caso es que las tuvo retenida un tiempo y al final las tiró un cajón. Y han estado en un cajón tres o cuatro años o más. Y ahora me dieron el Premio Nacional al Fomento de la Lectura. Y entonces el día de recogerlo a Madrid vino un muchacho y me dice ¿Es usted? Yo voy a ir a ser. Y dice, yo quiero que me dé usted la novela no sé qué, que es esta. Dice, ¿qué tiene usted sobre los emigrantes? Y yo digo, ¿usted cómo sabe que yo tengo una novela sobre eso? Y dice, porque yo era lector de Mario Musnik. Y esa ha sido, ¿cómo ha sacado de los cajones de casi olvidadas esa novela? Pero entonces, ¿esta novela cuándo está escrita? Tendrá unos cuatro años, lo que parece que está actualizada. O sea, que la ha revisado usted. Sí, para darse una idea muy clara, los emigrantes vienen a Valencia y se van al río Turia. Espere, déjeme que explique primero que la novela se llama Lo siento, pero no existe el paraíso. Y que trata sobre la inmigración. La inmigración. Entonces los emigrantes vienen, hay varios emigrantes. Unos que vienen de Rumanía, otros que vienen de África. Los que vienen de África van a Tenerife, de Tenerife los traen a la penúnsula y este, tal la casualidad, que viene a Valencia. Y van al río Turia, de la ciudad de Valencia. Claro, eso ya no está nada por lo menos dos años o algo. Eso sería una pista que fijaré la cronología. Lo que sucede es que yo sí explico que luego se limpia porque he actualizado esos aspectos. Que se van del río y tal. Pero al principio va al río. Por tanto, era unos cuatro años o algo así. Que era cuando era un hervor el río Turia. Cuéntenos un poco, por encima, sin quitarle interés para que los futuros lectores... Yo ya le he comentado en privado que no he tenido oportunidad de leerlo, pero que mi mujer sí, está leyéndolo y que está encantada. Bueno, la historia es la siguiente. Parte de... Yo vivo en la calle de Guillén de Castro, de la ciudad de Valencia. Y ahí están donde está la fuente con el monumento a Cervantes. Y ahí bajo hay un asentamiento de migrantes. Que ahora, por cierto, están también aligerándolo. Pero han estado durante mucho tiempo. Y ahí vi a este muchacho. Era un muchacho que destacaba. Era con una mirada especialmente inteligente. Y me fui acercando a lo que se suelen proteger. Los emigrantes no tienen papel, están en situación de indocumentación. Suelen estar bastante acosados por la policía. Y por los vecinos que los denuncian porque orinan, o porque beben, o porque cantan, o por lo que sea. Y entonces se protegen mucho. El caso es que me fui acercando a este muchacho y me contó su historia. Y él venía de África. Su madre limpiaba en una misión de los jesuitas. Por eso él sabía algo de español. Pero bueno, el español tenía un español razonable. Ya me gustaría que mi inglés fuera como su mal español. El caso es que... Y entonces me empezó a contar... Yo le pregunté, ¿pero por qué? ¿De dónde era este emigrante? Eso no lo acabé de saber. Porque yo voy buscándolo ahora y no lo logro encontrar. Bueno, no lo logré averiguar. ¿Por qué se protegen? Las mafias que los traen, porque son mafias las que los traen, lo primero que les dicen es que nunca digan de qué país son. Y nunca hablen su lengua. O sea, que busquen una lengua más amplia, por ejemplo. O el francés, muy frecuente en buena parte de África. O otras lenguas que sean muy amplias. O el cohe. Que el cohe... Tú puedes reconocer que habla cohe, pero no puedes saber de dónde es, porque se habla en muchísimos territorios africanos. O sea, que nunca... Para que no puedan ser devueltos. Eso es una regla de oro. Por tanto, yo lo considero muy difícil que un estudiante te diga de dónde viene. El caso es que yo digo, bueno, ¿y cómo fue que viniste? Y dice, porque nos explicaban que en Europa la vida es tan fácil, porque su madre había muerto, yo imagino que de peritonitis. Porque dice que se revolvía por el suelo y vomitaba como una pasta verde o algo así. Tiene toda la impresión de que es una apendicitis que se ha ido a más, ¿verdad? Y entonces él cogió a sus hermanos, los protegió. Bueno, y su madre murió en la choza prácticamente. Y entonces esto les decían. Cuando lleguéis a Europa, lo primero que tenéis que conseguir son tarjetas de plástico. De tal manera, una tarjeta es para escolarización, para vuestra, para lo que sea. Otra tarjeta es para comer gratis, por ejemplo, en el río, arriba está Casa Caridad, donde se come estupendamente bien, hablo especialmente por un emigrante, estupendamente bien, dos o tres veces al día. Luego, una tarjeta sanitaria, pero sobre todo hay una vital, que es con una con la que podéis sacar dinero de la pared. Cuando estéis ahí, veréis, hay mucha gente que vamos con su perro paseándolo y de repente lo meten en la pared, sacan dinero y se van. Dice, y además, ¿tú has visto lo que ha pasado con tu madre? Ahí hay hospitales para perros y para canguros y para serpientes. Hay hospitales para gatos y les ponen goteros. Y los chicos miran con asunto estupor lo que les están contando. Que, por cierto, no hay ninguna mentira. Aunque todos sabemos que las mentiras más peligrosas son las que son solo la mitad. Por eso usted dice, lo siento, pero no existe el paraíso. Claro, debería titularse, lo que existe es el infierno. Es que es otra cosa. Porque cuando viene aquí lo apalea, la extrema derecha, porque lo apaleó en el río Turia. Los que fueron y, mira, monos por aquí y tal, bajaron con unas furgonetas. Y los gritos esos que hacen de monos, simios, fuera de España, les dieron unas palizas descomunales. Entre otras cosas, y ahí, por cierto, su vida empezó a mejorar. Porque conoce a una chica de televisión, con la que tiene relación. En lo afectivo tiene relación. Pero es que además sale bastante televisión y eso lo proyecta, lo hace popular. Y la novela va creciendo de esa manera. Pero ¿la novela termina con una historia suya o es una invención suya? No, 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 acaba con una invención total. Empieza con este arranque de verdad. Es que cuando yo le vi, era un chico que no era ni blanco ni negro, ni rojo ni amarillo. Era como el color que tienen las avellanas. Y además era muy guapo. Probablemente porque nosotros diríamos, refiriéndonos a los perros, que era un mil leches. Pero él también, él diría que es un mil leches. Según me contaba, su abuela, había tenido un abuelo o abuela o algo así, o chino o algo así, entendí yo. Eso en África. Y entonces con una chica negra. Pero luego vino un francés, que fue el que violó a su madre, a su abuela, del cual el resultado de ese... Bueno, quiero decir que es algo bastante común, por lo tanto, no lo que estoy contando, no es una cosa demasiado extravagante. Pero en realidad, él era el resultado de un cruce permanente, de una contaminación de personas y de razas y de pueblos que se da, pero contaminación física, vamos. O sea, que la historia de este... ¿Cómo se llama? De un muchacho, de ese que se llama Miguel, pero es un nombre que le he puesto yo. El protagonista. El protagonista. Se la puse yo. Es una historia que ahora está sucediendo mucho y que lleva sucediendo mucho durante mucho tiempo, porque hay mucha gente que viene en esta situación, ¿no? Claro, claro. Y además, es que ahí se cruzan varias historias. Esa es una historia. Luego hay otra historia de unos rumanos, que es bien diferente. No hay ningún hispanoamericano, pero vamos, lo podría haber oído. Y luego hay una historia de un español que está convencido de que los emigrantes tienen más derechos que él. Y entonces se hace pasar por emigrante. Se baja al río y se cruza, porque él está harto de que no pueda ir adelante con sus negocios, que lo que le persigue incluso a policía por unas travesuras que hace. Y entonces se hace pasar por emigrante y se inventa incluso una especie de lengua. Y todos esos haz de personajes son los que se encuentran en el... Esos son los que usted los sitúa en el río. En el río. Y son los que crean... Esas son las hebras de las que vamos tirando sus historias. Y la editorial que se la ha publicado es esa que recuperó el libro, este señor, este lector. Sí, 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 sí. Que ha montado una editorial. La de Castilla y Cartón, la de Torre Vitola, sí. Y además está muy bien porque César Gabel ha publicado ahí, hemos publicado muchos ahora. Es que la situación editorial está... Las grandes editoriales como Planet y tal, que eso son lo mejor de lo mejor, son máquinas de editar, lo mejor de lo mejor incluso del mundo, en el sentido de que hay pocas editoriales. En Europa prácticamente ninguna como Planeta. Pueden haber otras y tal. Hay algunas en Hispanoamérica, algo en Estados Unidos. Lo que tenemos con Planeta es una barbaridad. Pero al mismo tiempo es una editorial enorme que necesita producir enorme porque se come por los pies. Y luego están las editoriales más flojas de auto... Y en el centro de autoedición. Y en el centro están estas editoriales. Pues Lengua de Trapo o Casa de Cartón. Todas estas que son, digamos, de 10, 12, 15 empleados, que se lo hacen todo, que trabajan como... Y que editan muy bien, que están encima del producto, porque están encima del autor. Son muy agradables. Y yo creo que el futuro está en esa franja. Y le falta ahora por recuperar la tercera novela que se quedó Mario Mucknick, ¿no? Sí, bueno, que tenía. Este editor ya me la ha pedido, porque en realidad él quería la otra que tengo guardada. Pero yo creí que esta necesitaba salir antes que la otra. La otra es una novela basada en la vida de Artur Gambo, que es un poeta francés que se... Un poeta francés que antes de cumplir los 18 años dijo que había hecho esas obras completas y no volvía a escribir jamás. Antes de cumplir los 18 años. Hoy en día seguimos considerando todo el techo de la poesía. Él llega a París, este muchacho, y se enamora de Paul Verlaine, que estaba casado. Y Paul Verlaine y él fueron un matrimonio extraño, se amaron, se odiaron, porque Verlaine llegó a disparar a Gambo. Y cuento toda esta historia desde... Narrado por Mathilde Mathieu, que era la mujer de Paul Verlaine. ¿Y no hubiera sido más fácil encontrar una editorial francesa para publicarlo? Es posible, es posible. Pero es que, ¿sabes? En Valencia tenemos la suerte de tener uno de los mejores traductores de francés que hay prácticamente en Europa, que es, hablo del mundo hispánico, que es Jean-Claude Roland. Y aún existe el vocabulario Roland, pues ese autor vive en Valencia, ¿no? Y está casado con un... Vivo aquí por una razón esta. Y en sus manos está esa posible edición. O sea, que ya se la ha enseñado usted. Está en sus manos, está en sus manos. ¿Y el que ha dicho al respecto? Nos ha encantado, porque es que es un personaje soberbio. Y además el cruce ese, porque curiosamente a Gambo que acabó traficando armas y esclavos. Es que es toda la bohema destrozada por este personaje tan maravilloso, tan increíble que fue a Gambo. Pero eso es otra novela que ya publicaré en su momento. Escribe usted indistintamente en valenciano y en castellano. Generalmente en valenciano lo utilizo más para los ensayos. Ahora, recientísimamente, ahora apenas cinco meses o cuatro meses, he sacado un libro de ensayos publicado por la Universidad de Valencia que es sobre el teatro, que es mi especialidad, el teatro menor durante el tiempo de la Guerra Civil, cuando Valencia fue el capital cultural de la República. Porque a veces se dice que fue capital de la República y eso no fue así. Fue capital cultural. Aunque el gobierno se vino aquí y tal, pero como todos sabemos, mantuvo la capitalidad en Madrid. Bueno, y ese libro está publicado en Valenciano. ¿Le da tiempo a usted? Porque aparte de eso, usted es el director del Instituto Alfonso el Magnánimo. Y miembro del Consejo de Valenciano de Cultura. Miembro del Consejo de Valenciano de Cultura. Que me entretiene todo eso, muchas cosas. ¿Y da usted clases en la universidad? No, no. ¿No da clases ahora en la universidad? Ahora cinco años. Y encima es corredor de footing. Sí, eso sí. ¿Pero corre maratón o todavía no llega? No, no, no. Solo lo hace por... Es que muchas personas me dicen bueno, pero es que usted que hace mucho deporte y digo, no, yo no hago nada de deporte. Yo hago ejercicio. Quiere decir, yo no hago movimientos explosivos. Yo no voy corriendo a ver si cojo la bola o no o a ver si adelanto o gano o pierdo. No, no, no. Yo hago ejercicio. Una cuestión rutinaria. Corro seis o siete kilómetros al día. Pero yo, si me pasan, me pasan. Y si paso, paso. Pero no hago deporte, nada de deporte. Solamente hago ejercicio. En la institución Alfonso Armagnánimo que usted dirige tiene relación un poco con la literatura pero un poco más de investigación. Sí, estudios e investigación. ¿Se sigue investigando profundamente en determinado tipo de cosas? Sobre todo en temas de Valencia o valencianos. Sí, yo creo que sí. Porque para eso están nuestras universidades. Tenemos muchas universidades en Valencia. En este momento, no sé, son seis o siete o ocho. Tenemos muchísimas universidades. Y eso es un foco entre los estudios de lo que llamábamos tesinas. Las tesis de otro alemán, los estudios, las preparaciones de investigación y tal dan una producción bastante elevada. Y yo hablo de lo único que conozco algo que es el campo del humanismo. Imagino que lo mismo sucederá en el de la biología, de la química, en el de tal, o sea, en el humanismo, que es el que muevo yo, se trabaja muchísimo y muy bien trabaja. Para escribir una novela de estas características como la que usted ha escrito, ¿cuánto tiempo necesita entre documentación y escribirla? Pues, ¿qué le diría yo a usted? Es que yo no tengo la experiencia de sentarme a escribir entera la novela. No. No, porque como tengo otras actividades, tengo que buscar o fines de semana o momentos del día o... Pero no pierde el hilo de... Ese es el problema con la poesía. Uno puede recuperar la atmósfera pronto y en esto uno tiene que ir escribiendo y luego hacer como hacemos el periodismo, reconstruir. Una vez uno esté hechas las cosas, ir ajustando. Ahí la primera parte de esa novela es muy periodística. Incluso hay recortes de periódico. Ese sistema lo utilizaba Julio Cortázar, por ejemplo, en Rayuela está, para dar verosimilitud y sensación de que está pegado a la realidad fragmentos de periódico que justifican lo que uno está diciendo. ¿Usted se considera un profesor de literatura metido a periodismo durante un tiempo? Sí, sí, claro. ¿O un periodista...? No, no, soy un periodista metido a profesor de literatura. Pero, mira, le voy a decir una cosa. La historia de la humanidad, por lo que se refiere a las letras, a nuestras letras, sería el siglo... El mundo medieval, por lo tanto, la épica medieval. El mundo XVI es el momento de la gran... El XVII es el mundo de la gran poesía. De Calderón, de López, del XVII. El XVIII es el siglo del ensayo. El XIX, el siglo de la novela. La novela de la cartuja de Parma, guerra y paz, de crimen y castigo. O sea, toda Europa es novela. Y el siglo XX es el periodismo. Los géneros han corrido de esta manera. Y el gran género literario del siglo XX es el periodismo. Por eso hay tantos periodistas que se dedican a escribir. Sí, y deberían escribir más. Y además hay muchos con gran éxito. Julián Navarro... Pérez Reverte... Y después, en general, o profesores de universidad, como Dueñas y tal, que al final... Pero el periodismo, no olvide que es el gran género... Yo no sé cuál será el género literario del siglo XXI. Probablemente esté unido a la brevedad, esté unido al teléfono móvil, o no lo sé. Seguramente será un género muy rápido, donde se unirá poesía y narrativa. Aún no conozco ningún producto propiamente del siglo XXI. Pero del XX, que es el periodismo, estoy convencido. Eso le iba a preguntar. ¿La transformación de las nuevas tecnologías y las redes sociales va a cambiar la forma que tenemos de leer los libros? Sin duda. Eso sin duda. Pero además, es que pasa una cosa. Algunas personas desdeñan los mensajes de texto de los móviles porque dicen que está lleno de abreviaturas. Y es cierto, porque todos los que enviamos mensajes buscamos la forma más económica para no tener que... Pues si en vez de escribir por, escribimos una X, pues todos sabemos que quiere decir por y te ahorra uno tres digitaciones. O el que dice para, pues una X, R, A, y nos ahorramos digitaciones. ¿Y el qué? Pues para no hacer tres, uno solo se pone una K. Eso lo sabemos todos que... Algunos dicen, esto es una forma de destrozar el idioma y tal. No lo es. No lo es. Muchos más abreviaturas usaban los clérigos medievales. Leer un texto medieval, o menos un experto en la lectura de las abreviaturas, eran todas abreviaturas. Si no hemos descubierto nada. Lo único que ha sufrido es un proceso de evolución. Vivir es volver a ver. Por lo cual usted cree que el lenguaje va a cambiar, ¿no? Claro. Más económico, más rápido y mucho más veloz. Pero ¿eso afectará a la verbalización de eso también en el futuro, no digo ahora mismo? Claro, la cuestión sería si afecta a los contenidos, ¿verdad? Sí. Porque lo demás, porque eso puede estar escrito con muchas abreviaturas, pero si los contenidos son como nuestros sabios medievales, pues benditos sean, ¿verdad? Yo le diré una cosa. A veces voy a un gimnasio porque aparte de correr, a veces hago un poco de musculación para que el resto del cuerpo no se desmorone, más de lo que se desmorona. Y entonces ahí hay unos chicos que son los que, bueno, los que preparan y te dicen cómo tienes que ser el movimiento correcto, qué debes hacer, o qué venden agua, etcétera. Esos chicos, hay dos, con una escolarización mínima. Mínima quiere decir que escriben gracias a Dios casi, porque se les ve su propia caligrafía que está llena de torpezas. Se ve que pronto abandonaron los estudios y se dedicaron a otras cosas. Bueno, pues yo los veo permanentemente mandando mensajes con los móviles. A veces me dicen oye, besos con V o con V o lo que sea, o movimiento con V. A veces me hacen preguntas y los veo que se sonríen viendo la pantalla. Vamos a ver, repasemos esa escena. Un muchacho mal escolarizado y que no tiene, por tanto, además en su vida profesional el ejercicio de la escritura y de la lectura, de repente sí que tiene sentido de la ironía porque veo que manda un mensajito y después de mandar un mensajito se queda sonriendo y se queda como bromeando como diciendo a ver si lo vamos a... Porque eso es literatura, literatura breve, pero está... Estamos viendo algunas fotos suyas aquí en la presentación de este libro que fue en el Corte Inglés. Sí, afortunadamente. Es que ya la ha cogido muy bien en el... Es que esa novela se presenta en ámbito cultural del Corte Inglés. Ahí está... Sí, este es el presidente de la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos, que es un profesor de la Universidad de Málaga. Este aquí de la izquierda es el director de Imperión y fundador de... Y esto es la Fundación Miguel Hernández. Esto es el alcalde de Segorbe, porque yo soy miembro de la Fundación Maxau también, el primer consejo asesor. Eso es cuando gané el premio Jaime Gil de Viena, que lo concede, se concede y se entrega en Segovia. Esto es un homenaje a José Albi, aquel es el hijo del poeta Albi, el jefe Albi. Esto es un homenaje a las letras paraguayas. La chica de negro, que detrás es la representante de Paraguay aquí en... Le da a usted hasta tener vida social y todo, ¿no? Yo sé, yo sé. Pero vamos, es muy entretenido, sí. Pero me resulta interesante y paradójico eso que usted me está contando, porque es curioso que mucha gente que pasa por los colegios prácticamente sin haber aprendido prácticamente nada, después, como tienen que utilizarlo de manera práctica, el lenguaje, aunque sea para... Pero fíjate, no práctica irónica. Por ejemplo, dicen, tú vas a ir esta tarde, yo voy si vas. Por ejemplo, eso es, tiene un guiño literario. O dice, yo voy si no voy solo. Dice, no, yo sí... Y si no voy solo, dejo unos puntos suspensivos para que la imaginación rellene eso. Y veo en su sonrisa que está haciendo uso de la literatura, está haciendo uso de lo que no se dice, está sugiriendo... Luego dice, no, yo solamente te dije si yo ibas y tú ibas. Dice, no, no, tú dijiste otras cosas que aquí de literatura sabemos todos, pero eso es algo que han ganado todas las nuevas generaciones. Nosotros no lo tuvimos. Y desde el punto de vista de la lectura, ¿usted cree que el e-book, las tablets y todo eso ganarán al libro de papel? Claro, pero yo no tengo ninguna duda. Es que ya lo han hecho. Lo que sucede es que aún no es comercio eso. Pero si usted coge el AVE, que imagino que de vez en cuando, a ver si veía alguien con libros y ahora alguien con tablets. Por ejemplo, el 80% de los vagones son personas con tablets leyendo en tablets. Y libros prácticamente nadie. Es que además pesan. Y abulten. Y sobre todo porque en un tablet puedes llevar 6 o 7 libros o más, o los que quieras. Y cuando uno se cansa pasa otra cosa. Exactamente. Y si quieres dejar de leer y ponerte a escribir, puedes hasta escribir. El problema es que aún no es negocio. De momento, aún sigue siendo más negocio la venta de los libros que la venta del libro en tablets. Pero cualquiera que coja un tren o un avión y tal, verá que libros hay cada vez menos. No, y la perspectiva que, por ejemplo, si este libro se digitalizara y se pusiera en la biblioteca es que lo podría leer un señor de Australia o un señor de Canadá. Cosa que ahora es más difícil. Sí, pero eso necesitaría unos mecanismos de cobro que hasta ahora no están bien activados. Yo eso creo que sí, que están bien activados ya. Lo que pasa es que es una cuestión de tiempo y de que la gente crea que es un sistema seguro. Hay algunas personas que lo que hacen es tener una tarjeta únicamente para comprar a través de... La persona con la que usted está hablando soy en mi caso. Yo compro muchos viajes de avión, de tal, y con frecuencia voy al extranjero y utilizo una tarjeta con un límite de gasto. O sea que no, si la pierdo me llevo un disgusto pero no se me calma al alma de los pies, ¿no? Pues ha sido muy agradable su presencia y recordamos a nuestros televidentes que esta novela lo siento pero no existe el paraíso, les traerá a ustedes a la Valencia de la calle Guillén de Castro, a la Valencia del río Turia y donde se reunían los inmigrantes y les contará una serie de historias que además de interesantes y divertidas pues tienen una trama atractiva. Ricardo Belveser ha sido un honor tenerte con nosotros, nos despedimos con una área que nos has pedido que suena de fondo, de Rigoleto. De Rigoleto. Ella lo canta después de que haber sido engañada por el conde que se hace pasar por estudiante cuando se va ella muestra su amor cantando esto. Pues nosotros le mostramos también nuestro amor dándole las gracias y a nuestros televidentes también les damos las gracias por estar aquí con nosotros siempre en Vis a Vis y en Canal 7 de la Valencia. Hasta muy pronto.